Hola, soy José Luis Avellán, vamos a ver la tercera parte de esta unidad 4, estrategias de prueba del software. Aquí vamos a introducir brevemente la estrategia de prueba para software orientado a objetos y luego vamos a explicar las pruebas de evaluación que ya no tienen nada que ver con respecto al lenguaje de programación y al paradigma de programación que haya por debajo y así también el proceso de depuración. De manera genérica vamos a ver para qué sirve la depuración y qué objetivos tiene. En software orientado a objetos partimos de nuevo de la prueba de unidad pero es equivalente a la prueba de unidad en un paradigma imperativo como es el lenguaje C donde identificamos una serie de módulos con respecto a un paradigma orientado a objetos en el cual tenemos clases, pues realmente la respuesta es que no realmente. La definición de prueba de unidad en clases en programación orientado a objetos es irnos a la unidad, es decir, a la clase, no al método, a la clase en el cual pues vamos a ir probando cada uno de sus métodos, cada uno de sus atributos, vemos si se modifican, si no, identificamos por ejemplo, vamos a ver distintas particiones en las cuales pues vamos a identificar determinados atributos que modifican lo que es el concepto de clase, luego otros atributos que no se ven modificados por una serie de métodos, pues eso va reflejado con la prueba de unidad. Aquí, probar método a método, pues no tiene mucho sentido por el concepto de ligadura dinámica. También, cuando tenemos una jerarquía de clases, pues un determinado método en la superclase, pues podemos ir probándolo, pero ¿qué pasa con el método que cuando tenemos una subclase de esa superclase, ese mismo método que se hereda, cómo realmente repercute las pruebas de la superclase? Porque en la subclase también podemos ver que ese método, pues por ligadura dinámica en el concepto de herencia, pues vamos viendo que puede interaccionar con otra serie de atributos, con otra serie de métodos, con otra llamada a otras clases si es que está redefinido, entonces no es trivial. Por tanto, la prueba de unidad se tiene que reflejar sobre el concepto de clase de manera encapsulada, no sobre métodos independientes. ¿Qué pasa con la prueba de integración? ¿Aquí podemos, por ejemplo, hacer una prueba de integración ascendente o descendente como veíamos en el paradigma imperativo? Pues realmente no, porque por el concepto también de ligadura dinámica no está clara cuál es la jerarquía de la estructura de control jerárquico de una serie de clases que emanan a otras, pero bueno, dependiendo de la instanciación de esa clase en determinados objetos, pues la integración no puede realizarse de manera simple. Aquí tenemos dos enfoques en la prueba de integración que pueden servirnos. Uno es la prueba basada en Hebra, en la cual se identifica un conjunto de clases que realizan una determinada función y entonces lo que se va haciendo es ejecutar esa serie de llamadas que van encadenándose unas clases con otras y ejecutan una determinada funcionalidad. Por ejemplo, si tenemos una clase cliente y otro servidor, pues la llamada al cliente y al servidor se involucraría, por ejemplo, dos clases y veríamos si la operación entre el cliente y el servidor está realmente bien hecha. Luego tenemos el concepto de prueba basada en uso, en la cual pues vamos identificando cuáles son las... Primero partimos de las clases que son independientes, que son llamadas a ellas, no dependen de otras, es decir, que no llaman a otras clases y lo que se parte es con ellas. Una vez que tenemos esas clases identificadas, vemos a aquellas que llaman a esas clases independientes y así sucesivamente hasta que construimos el sistema. Este tipo de prueba basada en uso hace mención un poquito o está relacionada con el concepto de prueba de integración ascendente que vimos en el capítulo anterior. ¿Aquí se pueden utilizar controladores? Pues claro, porque nosotros tenemos que probar la clase en su integridad. Entonces debemos de definir interfaces que hagan uso de esas clases. Luego, que también prueben esos métodos de las clases. ¿Podemos utilizar representante o STAPS? Pues sí, porque tenemos una clase que puede llamar a otras y entonces en lugar de llamar a otras y ejecutar y ejercitar esas nuevas clases lo que vamos haciendo es utilizando esos STAPS que devuelven determinados valores que a lo mejor pueden ser predefinidos y que no hace falta que ejecute código realmente de la clase a la que llama o bien poder validar que esos valores que devuelve son correctos o directamente imprimir, por ejemplo en pantalla podemos decir oye, me ha llamado esta clase y así tenemos una traza de cuál es la ejecución. Aquí surge el concepto también de pruebas de grupo en los cuales pues nos interesa descubrir qué pasa si las colaboraciones entre las distintas clases es correcta o no. Para ello se parte de los modelos que hemos definido previamente en la fase de análisis y diseño como puede ser el modelo clase responsabilidad colaboración o el diagramado objeto relación que lo que indica son las interacciones entre estas clases, entre los objetos que se van a distanciar al final y entonces pues vemos que realmente la prueba de grupo se va realizando correctamente las llamadas se van a ir realizando a las clases correspondientes se devuelven los valores esperados, etc. Ahora vamos, una vez nos alejamos, nos abstraemos un poquito del paradigma de programación vamos a ver las pruebas de validación. Como ya hemos dicho en el capítulo anterior, las pruebas de validación hace mención a nosotros, nos sentamos con el cliente, vemos si el software está correctamente construido de acuerdo a las especificaciones del cliente. Para ello, en este caso que también puede reflejarse como si fuera una prueba de caja negra van a verse las acciones visibles por parte del usuario, es decir, aún tienen determinadas entradas que ejercitan esas clases, ese paquete software orientado a objetos o un paquete software con un paradigma imperativo como este pues vemos si las salidas a ese ejercicio sobre la metodología, la lógica interna a ese módulo clase es correcta o no. Ahora vamos a introducir el concepto de depuración. Pues una cosa importante, la depuración no es una prueba lo que quiere decirse es que nosotros vamos a ejercitar una serie de paquetes software en distintos niveles de la prueba, prueba de unidad, de integración, de validación y de sistema y luego vamos a ver si las pruebas son o no exitosas. ¿Qué es una prueba exitosa? Pues cuando ha detectado un error. En ese caso, entonces tenemos que pasar al proceso de depuración. El proceso de depuración lo que hace es al final es corregir, intentar corregir ese error que ha detectado la prueba satisfactoria. Es un proceso complejo porque podemos tener un paquete de software que es de bastante envergadura con un montón de módulos, con muchas clases, por ejemplo, en programación orientada a objetos y por tanto es muy difícil aislar cuál es realmente el problema. Es decir, ante una determinada causa, ver cuál es la hipótesis de cuál puede ser el problema que deriva en esa causa. Nosotros en el proceso de depuración tenemos dos opciones. Una es que se ha encontrado la causa y por tanto se corrige o bien que no se encuentra y por tanto tenemos que hacer un proceso de refinamiento, un proceso de iteración en el cual vamos a ir descartando posibles hipótesis hasta que al final identificamos cuál es el error. Esto se puede ver claramente con este esquema en el cual tenemos nuestros casos de prueba los cuales identifican determinados errores, son pruebas exitosas, vemos los resultados y vemos que en el proceso de depuración decimos bueno, hay determinadas causas que son sospechosas, entonces en ese caso requerirá de pruebas adicionales, luego tendríamos nuevos casos de prueba, etc. o bien por otro lado tenemos que las causas se han identificado correctamente al determinado problema de las pruebas exitosas, las corregimos, hacemos lo que se denomina prueba de regresión, que ahora explicaré, y luego vemos nuevos casos de prueba. La prueba de regresión es un concepto que se utiliza normalmente cuando tenemos una prueba de integración en las cuales cuando tenemos una serie de módulos en un paradigma imperativo, por ejemplo, tenemos una serie de módulos que se han integrado y no se han detectado errores, se integran otros más a estos y así sucesivamente, ¿qué pasa? ¿Cuál es el conjunto de pruebas que vamos a ir aplicando en cada uno de esos pasos de integración? Pues puede ser potencialmente muy alto. La prueba de regresión lo que hace es identificar ese subconjunto de pruebas que siempre debemos ir realizando en cada paso de integración sin que el proceso de prueba se haga inabordable desde el punto de vista temporal y computacional. Estrategias del proceso de depuración. Pues tenemos distintas. Una puede ser el backtracking, en el cual se identifica la causa, se encuentra perfectamente lo que vamos a ir yendo hacia atrás en proceso de backtracking hasta que se descubre ese síntoma que realmente es el que tenemos que solucionar para resolver el problema. El problema de esto es que el número de rutas puede ser exponencial en ir haciendo el proceso de backtracking hacia atrás y por tanto esta estrategia no siempre es eficaz. Por otro lado, tenemos eliminación de la causa. Nosotros sabemos que ha ocurrido un determinado error, tenemos que, por ejemplo, se ha producido una evaluación de segmento en acceso a un array, entonces ya tenemos una serie de operaciones que atañen a ese acceso al array. Pues vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las posibles hipótesis y cuando encontramos una de ellas que realmente es importante, que se muestra prometedora, pues vamos a refinarla e intentar profundizar en ella y ver si realmente es ese problema. Entonces vamos eliminando cuáles son las otras causas que se pueden descartar y vamos adentrándonos hasta la hipótesis más prometedora. Luego, finalmente, tenemos la estrategia de fuerza bruta. Esto se hace luego al final cuando no tenemos claro cuál es realmente el problema y entonces lo que hace es, bueno, vamos a dejar a la computadora, pues obtener una serie de resultados, una serie de trazas que nos permitan luego analizar esas trazas y evaluar cuál es el problema realmente, cuál es la causa. En la fuerza bruta, pues podemos, por ejemplo, volcar o volcado en memoria de todos los registros que se han ido modificando, todas las estructuras de datos, también tenemos nuestros famosos printfes en programación C, en los cuales vamos viendo por dónde vamos en la ejecución y vamos mostrando cuáles son los mensajes que se van produciendo. Luego, también es importante mencionar que existen herramientas que automatizan y ayudan en el proceso de la depuración, como puede ser un entorno Linux, la herramienta GDB, que nos ayuda perfectamente a realizar, pues, trazas de ejecución, ver el contenido de la memoria, ver los estados de la pila, las llamadas a funciones y es realmente una herramienta muy útil para el proceso de depuración. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.